Ahora lo vamos a dejar a Mati encerrado en la cámara frigorífica de despedida al soltero. Matías, ¿aceptás por esposa? Creo que es mi primer vlog que voy a hacer de traje. Vamos a hacer que las francesas prueben el fernet y la copa. Sí, ma prima de besa. ¿Y qué nos queda ahora? Bueno, ir a buscar el auto que nos prestó la novia. Vamos en el auto de la novia. ¿Arranca o no arranca? ¿Tiene nafta? ¿Por qué esa luz roja? Bueno, tenemos que decirte algo. Rompimos tu coche. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en Toulouse, Francia. Y me vine hasta acá para cazar a un amigo. Voy a empezar el video mostrándoles la casa en la que nos vamos a quedar. Esto de acá es la entrada. Ya es prometedora. Mesita, acá la cocina. Lava ropa, que es una joya en este viaje. Por el resto, para cocinar, tanto no me interesa. No me interesa en absoluto. Un baño acá en la entrada. Sencillo. Y acompáñenme, miren qué tremendo que está. ¿Sofá, cama? No, boludo. Con tele no salimos acá. Y miren lo que es el sótano. No, está tremendo. Ah, no, pará. Acá vamos a tener un problema porque creo que esta cama se abre. Nosotros somos tres. Ah, no, no se abre. Uh, vamos. Bueno, uno va a tener que compartir cama. Pero encima tenemos la ducha con vidrio. Cuando nos bañemos nos van a ver de afuera. Ja, ja, qué bizarro, boludo. Alta casa es. Salvo por esta particularidad de la ducha. Que encima acá tiene ducha pero no tiene baño. O sea, tiene el baño arriba y la ducha acá abajo. Raro. ¡Gonzá! ¡Gonzá! ¡Juanín Kuanlí! Bienvenido a nuestra nueva morada. Está bien. Ah, boludo, viniste sin nada. Bueno, esta es nuestra casa. Ay, acá qué, trabajamos. Tras que viniste engañado acá, boludo. ¡Qué lujo! ¿Esto estaba acá adentro? Pero mirá la ducha, boludo. ¿Y vos me ves de ahí? ¡Claro, boludo! No, son peres que los chinos, boludo. Pero, por lo menos es una cortina, boludo. Es un telo. Con razón salió tan barato. Pero mirá, encima tiene estas lucecitas. El coso con espejo ahí. Es re telo. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, pato? Papá, hasta tu tiempo. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué digo? ¡Guau, qué nivel! Por 100 dólares la noche entre 3. 33 dólares, boludo, la noche. Especialmente si lo comparás con lo mismo que te cuesta una cama con 10 compartido en un hostel. Bueno, acá estamos saliendo a recorrer Toulouse, Gonza. El pato que... El verdadero Topo fan se acuerda, yo creo. Sí, el reel viral que hice del Topo Móvil. La primera persona que conoció el Topo Móvil de Pekín fue acá el amigo. El Topo dice que se compró un tuk-tuk celeste y blanco. Ahí va. Arrancando todo con el Topo Móvil. Yo te ponía muchas fichas cuando arrancaste esos videos, yo que estoy boludeando, tirote, tiro, joda. Ahora que tengo muchos suscriptores ya lo tomás en serio. Ahora que sos un tipo profesional, boludo, me pasa un montón. Me pasó un montón que hay gente que me escribió, gente que amigo de otro lado que me dice tipo... No, te vieron videos de Topo, boludo. Acá estamos en el Capitolium. En este edificio va a tener lugar la boda civil. Acá vamos a entrar a ver el casamiento. Miren, enfrente al Capitolio donde va a ser la boda está esta recoba. Y acá tenemos nada más ni nada menos que un mural de Gardel. Obviamente porque se dice que nació acá en Toulouse. Aunque algunos dicen que nació en Uruguay, la documentación afirma que nació acá. Y bueno, ahora estamos saliendo a caminar. En realidad, entre comillas, ellos sí van a seguir a recorrer. Y yo tengo que ir al ensayo del casamiento. Como los caso, me piden un ensayo previo para ver que no diga ninguna boludez, no sé. ¿Qué hace Rey? Tenemos que enseñarles lo que tienen que decir. ¿Alguno de ustedes tiene carnet? ¿De conducir? Yo. Bueno, pero capaz que él les da el coche. Bueno, no hay piquilombo de cédula azul y esas cosas. ¿Manecás Topo vos? Sí, boludo. ¿Aprate subiste en mi Topo móvil? Sí, boludo. Una cosa es un tup-tup en China y otra cosa es manejar la... Si manejás en China, manejás en cualquier lado. Bueno, chiques, nos vemos luego. Suerte, avisás cuando vuelvas bien. Bueno, acá estábamos yendo al ensayo. Acá está José, el padre de Mati. Conductor. El Mati, el futuro novio. Que en realidad, el ensayo es medio un engaño y lo vamos a llevar a Mati. Bueno, hemos venido a hacer las compras faltantes para el casamiento. Vamos a hacer la limonada. Ahí lo que costó conseguir el jarabe de azúcar, ¿eh? Pero gracias al traductor de Google, llegamos. ¿De Argentina? Ah, Argentina. Sí, sí. Venimos porque se casa el hijo de acá, del señor que está por allá. Ah, ok. Estamos preparando todo para la boda. Ay, qué bueno. Y ahí en San Martín es territorio francés, ¿no? Sí, es territorio francés, pero está dividido en dos. Con Holanda y también en... Pero acá vos no necesitas visa para venir. No, no, no. Es con tu pasaporte. Con tu pasaporte francés, tu viejo francés y todo. ¡Estamos! Estamos en la previa del casamiento. Acá está la novia y el padre de la novia, que él va a hacer el casamiento en francés y yo en español. Sí. Vamos a tener ese honor. Hay que trabajar. Hola, soy Ellen, mamá. Ah, nice to meet you. Nice to meet you to your topo. Acaba a ser el salón de la boda. Hay una mesa que dice nacidos en el 2000. Qué depresión esto. No, miren lo que es. Aparte, observen, se ve de acá todo el valle. Tengo un amigo millonario y lo acabo de descubrir en este momento. Esta es la casa de fin de semana cuando no quiero ver gente y... Y te venís a aislar. Acá tenemos algo que en Francia no se consigue, que es la copa. Acabamos de armar el rincón argentino. Vamos a cumplir la razón del día de hoy, que es venir un día antes del casamiento a ensayar el casamiento. Me dieron un discurso escrito. ¿Ustedes qué piensan? ¿El topo lo va a cumplir al pie de la letra o a improvisar? Déjenlo ahí en los comentarios antes de que adelanten el video y vean lo que sucede efectivamente. Bueno, Mati, abajo de este árbol te transformarás en hombre. ¿O no? La marie es un papá. Vos me escribís todo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Págueme mi sueldo. En invitación al casamiento no decía nada que había que trabajar. Explotación infantil es esto, boludo. Bon show, bon show, me decía. Ahora lo vamos a dejar a Mati encerrado en la cámara frigorífica de despedida al soltero. Acabo de volver a la ciudad del medio del campo. Pero bueno, Pato, Gonzalo, chicos están parando conmigo. Se fueron a hacer el free walking tour y me lo perdí. Una imagen que jamás podrían haber pensado en sus vidas. El topo planchando. Gente, la que acaba de pasar recién. Descubrí que la camisa tenía una manchita. Y de casualidad encontré esto, que era un quitamancha, al menos como lo traduje en francés. Pero cuando Gonzalo leyó el reverso, ¿qué carajo era? Ningún lugar decía quitamancha, boludo. Es algo para llenar la bañadera, boludo. No, es que claro, para el sellador. Para sellar. Para sellar. Y bueno, la cuestión es que se lo puse a la camisa. Y no sabemos si. O sea, ya la mancha se agrandó. Bueno, como era de esperarse, acá en Toulouse tenemos el monumento a Carlos Gardel. Con una parejita de bailarines de tango en su mano, si pueden ver. Y el sombrero y su postura. Y venimos acá con el pato a sacar una foto en la noche tulucina. Con el Charlie. Sí, sí. Mientras esperamos acá la boda de nuestro amigo, el Mati. Buenas, buenas. Acá estamos saliendo a la calle. Les voy a hacer un paneo de Gonza. Da una voltita, Gonza. ¡Va, boludo! Y hacemos un paneo a mí. Por favor, miren cómo estamos en esta mañana dominguera. Buenas, ¿cómo va? Creo que es mi primer vlog que voy a hacer de traje. Toulouse es denominada la Ciudad Rosa. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Acaso es por la luminaria? ¿Acaso es porque sucedían acá cosas turbias? Pues no, mi cielo. Antes la ciudad era de madera y ladrillo. Se prendió fuego. Se prendió fuego por una panadería. Y en ese incendio se destruyó todo Toulouse. Vino el rey a ver el desastre que había. Porque se había incendiado toda la ciudad. Y decidió por 10 años no cobrarle los impuestos. Y habían evolucido. Pero habían hecho así, rapidísimo, todo. De nuevo y más lindo. Como está, como lo vemos ahora. Y no le hicieron de madera. Porque dijeron, no, vamos a hacer, boludo. Se va a volver a prender fuego todo. Y le hicieron de ladrillo y quedó todo de color rosa. Color ladrillo. Y es lo que vemos ahora en este centro histórico. Y hablando de colores, tenemos el traje de gonza. Pero bueno, más allá de eso también Toulouse tiene relación con los colores. Porque antiguamente, estamos hablando del siglo XIV, siglo XIII. Acá en Toulouse era el único lugar donde crecía una flor que daba el color azul pastel. Como ese que está ahí en los marcos, por ejemplo. Y eso le dio una gran fuente de riqueza a la ciudad. Había solo tres zonas de Francia. Una era Toulouse. Donde se conseguía esa flor. Era tan poco los lugares donde se podía cultivar esa flor que era muy cara. Y el color azul se convirtió en un color muy caro de conseguido. Entonces se hacía una producción de flores. Y después la persona con más dinero se compraba toda la pintura de color azul. Vendía vestidos, pintura. ¡Había un monopolio! Había un monopolio de color azul. Pero todo esto se vino por la borda. Se derrumbó en el momento en el que los españoles conquistaron América. Y empezaron a hacer crecer estas flores en continente americano. Y entonces, ¡chao! Se derrumbó la economía de Toulouse. Esta parte de acá es la entrada oficial del Capitolio. El Capitolio es la municipalidad del ayuntamiento de Toulouse. Entrada de artistas acá debe ser. Acá vemos un casamiento que deben ser otros que se casan. No nuestro amigo. Bonjour. El casamiento. Eléne Subimendi. Eléne Matias. Eléne Matias. Sí. Sí. Muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias. Miren, ¡qué belleza este lugar, gente! ¡Fapí, ¿cómo estás? ¡Fapí, ¿cómo estás? ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vamos! Vivo a poner, pero no le dieron la oportunidad. No preguntaron que viste a poner. Felicitaciones, señora madre. Felicitaciones. Nueva cuñada. ¡Viva los novios! Esto es la Municipalidad de Toulouse, ¿eh? Aprende de Julián Álvarez. Acá nos dirán a Ropo y dicen que se lo morfan las palomas, no sé qué quilombo tienen y... Tiramos burbujitas. Ah, yo también quiero. Merci beaucoup. Miren esto, gente. Me lo va a censurar YouTube creyendo que es frula. ¿Qué es? El SD. Oh, qué masculino. Una vez corta. Ah, como el crecimiento de mi ley. Con Iñaki o sin Iñaki. Pero miren quienes llegaron acá. Yo te digo que lo escuchás antes que lo ves. La ventaja de tener mi voz es que me están pidiendo que hagan un anuncio para todos. ¡Atención! Gente, importantísimo, ¿eh? Entre las 4 y 4 y cuarto de la tarde tienen que estar en el molino. ¿Qué carajo es el molino? Porque yo no lo sabía. El lugar donde es la fiesta. ¿Qué fiesta? Coman bien porque hasta las 5 o 6 no hay comida, ¿eh? ¡Ay! Observen la facha del novio, ¿eh? ¡Qué pinta! Y el diezgote ahí en la media. ¡Vamos! Te lo encajamos, te lo encajamos. Vamos sacándonos la camisa. Ahora nos volvemos a cambiar en ropas normales. ¿Y qué nos queda ahora? Bueno, ir a buscar el auto que nos prestó la novia. Vamos en el auto de la novia. Estamos acá yendo a buscar el auto. Se nos sumó Bianca, que también la pueden ver en videos de Un Topo por el Mundo. En partidos de fútbol en China. Que hace como 5 años que no nos vemos. Hace 5 años que no nos vemos. Sí, sí, sí. No te perdiste de mucho. Es el amarillo. Este es nuestro autito. Si yo no voy a los topomóviles, los topomóviles vienen a mí. Este es el auto que nos tocó. El loguito te lo debo. El espejito atado con alambre, literalmente. Miren. Nos ganamos 0 kilómetros. Vamos a ir al casamiento en el auto de la novia. Espejito atado con alambre. Mirenlo. Volante decorado con brillito. Esto con brillito también. Y esto que se sale. Que tenés cuidado porque si no, no podemos meter los cambios. Antes se nos cayó acá abajo y fue un problemín. Tenemos que dejar la Bianca que ya va con otra gente porque acá va a subir otra gente porque si no no entramos. No sé si entramos los 5. ¿Arranca o no arranca? ¿Tiene nafta? ¿Por qué esa luz roja? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonza! ¡Vamos! Che, 51 minutos me marca para allá así que vamos a tener que pisar, eh. Bueno chicos, ¿cómo andan ahí? Es muy topomóvil. Vamos, avanti. Medio sobre la hora como corresponde, eh. Vamos a tener que ir a la chapa, boludo. No sé si llegamos a bañarnos ya. Teníamos que estaba a las 4 en el casamiento y ya son las 3 y 10. Vamos a tardar 50 minutos. Esta situación es hermosa. Matecito, ruta, amigos, casamiento, Francia, cumbia de fondo, brillitos acá, espejo a todo con alambre. Hemos llegado, boludo. Costó. Olis. Hay 5, ¿no? ¿Eh? Hay un ser desnudo. Pensábamos que estábamos atrasados. Compartimos acá el cuarto con chicas, chicos, todos cambiándonos. Esto ya es... Antes que empiece todo esto, te queremos decir que sos un hincha pelota. Sí. Te va a salir todo mal. Bonjour. Vamos a esperar de esta manera el ingreso a Matías. Bienvenue, Mati. Ahora sí, vamos a ponernos todos de pie, por favor, para recibir a la novia de este evento, a Eleni. ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que estoy yo más nervioso que ellos. Era bueno. Vamos a comenzar nomás. Con una inmensa alegría y con una gran emoción que nos reunimos hoy para celebrar la unión de Matías y Eleni. En este día tan especial, tendremos el honor de presenciar la promesa de dos personas que han decidido comprometerse mutuamente, unida por el vínculo del matrimonio. Y ahora vamos a proceder a uno de los momentos más esperados de esta tarde, que es el intercambio de consentimientos y alianzas. Y quizás ustedes se pregunten, ¿cuál es el significado de las alianzas? Bueno, nosotros nos preguntamos lo mismo, no sabíamos la respuesta. Entramos a Big Data y nos dijo lo siguiente. Las alianzas son el símbolo de compromiso, de su amor, de su fidelidad. Representan un círculo sin fin, como el amor que se tiene. Vamos a invitarlo al pequeño Teo, que hará entrega de las alianzas para los novios. Y yo creo que sí mismo. No. Matías, ¿aceptas por esposa a Hélène Veronique Mathilde Tessier? Sí, yo le voy. Sí, acepto. Hélène, ¿quieres tomar por esposa a Matías Sebastián Zubimendi Rodriguez? Sí, yo le voy. Matías Zubimendi, es una gran alegría este momento. Y en la memoria de Diego Armando Maradona, los declaro marido y mujer. ¡Pueden besar a la novia, sí! Y Mati, primeras palabras de un señor casado. La verdad es que en este patrimonio no van a tomar. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es como la colombiana. Hago un pequeño corte en la boda porque viene a traer a Juaco y a su novia al hotel donde ustedes se van a quedar. El tema es que Juaco no sabía arrancar el auto porque la palanca de cambio la levantó tanto que, plim, se terminó saliendo. Y tuve que venir yo que lo pude manejar acostumbrado a las catraminas que he conducido en mi vida. Algo que me gusta mucho de estos videos, que aprovecho este momento para reflexionar, es como querer transmitirles a ustedes la emoción de todo este momento, ¿no? Y también compartir un momento lindo de amor en la vida que, habiendo tantas pálidas, tantas malas, tantas cosas negativas, esto es como un dejo de esperanza hacia un mundo mejor. Y son tantas cosas hermosas porque es un lugar muy lindo, es una ceremonia muy emotiva y estos son momentos muy difíciles porque cuesta poder transmitir en la cámara todas estas sensaciones, todas estas panorámicas, toda esta belleza. Trato de hacer lo posible para que a ustedes les lleguen todas estas sensaciones que también invitados a través de la pantalla en esta boda y en esta aventura por los campos franceses de las afueras de Toulouse. Ya listo el check-in y mirá, aprendiste a manejar, Juaco, ¿eh? Dos minutos. Es una folla, es una Ferrari. Este brillo. Te van más a hacer de las manos. ¿Viste? Yo lo saqué de la ruta, sabés que ese me podría la mano con el calor que hace. ¿Qué es esto? Foforescente. ¿Qué es que es? El soup de Champagne. Sí, dale. Sí, dale. Oui, oui. Vamos a empezar probando el soup de Champagne, yo. Uy, me hace acordar un trago que tomábamos en Poupé Bailable. Llamaba semen de pitufo. Salud, gente. Salud a la novia. Uy, muy rico. Champagne, curacao y limón. Y miren, acá hay menú vegano y especifica que es vegano. Gracias, Mati. Sos el mejor organizador de la fiesta con el M. Pocos tienen esta consideración. Monsieur, sangría. Un M, s'il vous plaît. Monsieur, merci beaucoup. A ver cómo está. Amo que el DJ pase música con vinilo. Sí, true vinilo. Old school. Sí. Totalmente. Personal conexión, ¿no? Everything about that. Orange. Du rhum. ¿Rhum? Oui, rhum. ¿Está bien? With orange juice. And... S'il vous plaît. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salud, amigues. En México le hacen dulce cajeta. Ah, no tienen. Sí, 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 sí. El plafano invisible. El plafano invisible. El plafano venía por diez días Osasuna. 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 Por favor, si se pueden acercar todos los que hablan español a la piñata, así... Ellos creyeron que hacemos piñata los latinos, así que vengamos a cumplir. Mati, tengo... Esto no estaba en el contrato. ¿Tengo que conducirla yo? ¿La piñata? Bueno, vamos a... A romper las piñatas. ¡Eh! ¡Mas el top! ¡Salud! Hace muchos años que no nos vemos acá con Joaco, con Pato. Bueno, con Mati también. Y las charlas antes eran, che, una motorjón, recorramos el mundo, boludo. Ahora, Joaco me está contando de su lumbalgia. Aguda. Su problema de postura corporal. Diez sobre diez, boludo. ¡Somos viejos! Topo, no pongas lo de mi cuanete. ¡Ya está en pata, boludo! El grounding. Vos sabés del grounding, ¿no? Sí, sí. Lo estoy haciendo, mirá. ¿También manifestás? Lo hice cuando hice la tesis del doctorado. ¿Manifestaste? Y aprobé. Aprobé la tesis, aprobé la tesis, aprobé la tesis. Y aprobaste. Pero la hiciste en China regalada, boludo. La hice en China, en chino, con cinco profesores. Era muy picante. Pero, bueno. ¿En chino? Sí, 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 sí. La selección del tema me desaprobaron. Y un amigo que está haciendo conmigo, la predefensa, lo bocharon. Y bueno, estuve estudiando francés y lo único que sé decir es, L'uncet du bouquet. ¡L'uncet du bouquet! ¡L'uncet du bouquet! ¡L'uncet du bouquet! Vamos a hacer el lanzamiento del ramo. Todas las chicas ahí solteras a buscar el ramo para encontrar el amor de su vida. Tres, dos, uno. El chabón que agarró el salchichón fue el novio del cabrón. O sea, están condenados al salchichón y al casamiento. Ahora, Helen, ¿vos agarraste el ramo alguna vez? ¿Vos? 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 Vamos a decirlo simplemente. El vodka chino. Campey. Salud. Lejaín. Salud. 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 Bueno, tenemos que decirte algo. ¿Qué? ¿Sí? Rompimos tu coche. No, no. Mentira, mentira. Ya estaba roto. Sí. Salud. 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 Se vio una malda gente. Voy a llenar esta pistolita de agua y vamos a mojar a todo el mundo. Hijo de puta, pará la tarvesa. De darle un chorro de agua a la novia. Only in the top. So sorry. Esto es el famoso y por qué no tan bien ponderado resabio de la fiesta. Claro, está bien. Esto es lo que quedó. Uno hace lo que puede. A ver. Bueno gente, vamos a ir a dormir y mañana les sigo mostrando en qué consiste esta boda continua, sí. Nos vemos en unas horas si sobrevivimos. Bonjour Monsieur, buenos días. Acá estamos, amanecidos. Con esta plantación de sorgo en la puerta de nuestro cuarto. Se preguntarán todo cobarde esa cabana. Y vamos a ver qué onda, quiénes están despiertos. Ah, bueno, bueno, buenos días. Bonjour. Ahí está la cumpleañera iba a decir, la novia. Bonjour Monsieur. Yo debo decir la verdad y no es con ánimo de ser un chupamedia ni nada porque sabe que soy sincero, pero el Mati y el En, yo creo que más el En que el Mati, estuvieron en detalles mínimos. Como por ejemplo levantarnos y que esté el kit de resaca, el recovery kit. Ah, o sea este es como más zarpadito. Sí. Según el nivel de resaca. ¿Qué es esto? Ah, esto. Una paleta que es la que tiene acá. Muy buena. Acá el doctor Gallego. Espectacular. Tiene un polvito blanco. Un polvito blanco, claro. Es la más reanimadora. Muy rico. Una mini pizza de golosina. Un sticker que te lo pones y te debes decir, che, estoy en resaca. Para el celular. Una bola de boliche como para que recordes la noche. Y como corresponde acá un ibupro como para salir. Claro. Y acá tenemos les croissants, el pot de chocolate y así. Acá pintó desayuno mate, historias típica argentineada. Contando historias de los crotos de los pueblos cerca de Rosario. Con bandido acá. El mejor abogado de la provincia de Santa Fe, podríamos decir. Te la cuento. ¿Qué cosa? La historia del crotos. La conversación surgió de que es... Me cuentan que en París le dieron a los homeless. Homeless. De qué parte de Florida es usted, señor. Para que abandonen la ciudad por los Juegos Olímpicos. Y yo les contaba que en el pueblo llegó un crotos. Y la policía lo subió al patrullero, lo llevó al pueblo siguiente, lo dejó allá. Y la policía allá lo llevó, cargó en el patrullero y lo devolvió a mi pueblo. Porque le dijo que no lleven los crotos para el otro pueblo. Así que no es solamente de acá de París. Para los que no son de Argentina, un croto es una persona en situación de calle. Se llama croto porque hubo una ley de un diputado llamado Croto. Que permitió que las personas pobres puedan viajar gratuitamente los trenes de carga. Entonces cuando viajaban esas personas decía, usted es un croto. Porque hacía referencia a la ley del señor Croto. No, no, es verdad, es verdad. Gracias, Helen. La mejor boda de mi vida. Ah, gracias, Topo. La mejor boda de mi vida también. Ok, acá los muchachos me van a hacer volar. Qué confianza que me dan. Gente, mi último momento sí es ser cuadrito. Ah, ok, en algún momento, sí. Uy, la puta que nos parió. Esto incluye almuerzo también, boludo. No, 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 no. Quesos, arrolete, pizza. Hasta fruta, Mati. Hasta fruta y sangría. Es el VIP del aeropuerto tu casamiento, Mati. Acaba de caer el Mati con una caja de alfajor Habana. Boludo, esto es la gloria. Ha sido un éxito el casamiento rotundo. ¿Qué dicen? ¿Hacemos el cierre del video acá con el novio? Con el cierre del video. Gente, espero que les haya gustado el video. Espero que, Mati, estés contento y tengas una buena vida al corazón. Más que merecido, tenés una mancha ahí. Bueno, gente, de esta manera, con los amigos. Bueno, falta 11 de un segundo. Nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado. Que viva el amor y merci beaucoup. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!